Este es el hotel más embrujado del mundo. Pero por si esto fuera poco, este hotel se encuentra al lado de un cementerio que alberga las almas de personas que murieron en un incendio y una misteriosa plaga. Pasaremos una noche en este sitio para comprobar si realmente es cierto todo lo que se dice del famoso clown motel. Tonopanevada En el tranquilo pueblo de Tonopanevada, se encuentra un lugar que ha atormentado a los que deciden pasar la noche aquí. En su interior, este motel es un santuario de payasos, con miles de objetos coleccionables que adordan sus habitaciones y pasillos. La sensación de estar rodeado por estas figuras sonrientes puede ser un tanto intrigante como perturbadora. Cada habitación en el clown motel está decorada con temáticas de payasos y personajes de películas de terror. Y mencionado por ellos mismos, algunas habitaciones tienen una mayor actividad paranormal. Hola chicos, mi nombre es Heim y estoy aquí en el Clown Motel. Yo soy el general manager aquí y mi familia own este lugar. Todo lo que vemos aquí, todo lo que está donado de la gente de todo el mundo. Nadie nunca compró ningún clown, nadie nunca recolectó ningún clown. Todo lo que está donado de la gente. Entonces, no quiero decir que hay una habitación especial, porque todas las cuatro o cinco habitaciones tienen algunas actividades. Entonces, la gente experimenta que la puerta abierta, 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 oí, 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 oí. Entonces, en algunas habitaciones, la gente se siente desesperada, se siente como un muerto, o la condición se desplaza, se desplaza, se desplaza, la temperatura se desplaza y se desplaza. Todas estas cosas suceden ahí. Al llegar al hotel, la primer pregunta del encargado es sobre si vamos a realizar algún video. Y una vez que firmamos una carta responsiva y damos una donación obligatoria, es momento de revisar los cuartos que hay disponibles. Pero, ¿qué hay detrás de esta extraña fascinación por los payasos? La historia del clown motel se remonta a décadas atrás, cuando un antiguo dueño, Bob Perchetti, comenzó a coleccionar objetos relacionados con payasos y abrió este motel único. Estamos en uno de los hoteles más embrujados de todo el mundo. No sé cómo explicarles cómo es el estar justamente aquí, porque hay tantos payasos, hay tantas imágenes, donaciones incluso de las personas. Ahorita estaba leyendo, justamente aquí, que si alguien gusta donar algún objeto que les gustaría, que justamente estuviera en este lugar, porque ya se convirtió en un museo. Se convirtió en un museo y, pues, esto ha llamado la atención de muchas personas. De hecho, en lo que llevamos aquí, pues han venido muchos visitantes justamente a recorrer el museo, a conocer el lugar y, sobre todo, entran con bastante miedo, con mucho, mucho, mucho miedo. El dueño del motel, la verdad es que se ha portado increíble y nos dijo que nos podía prestar esta habitación por unos cuantos minutos para que pudiéramos conocerla también, que está tematizada como Halloween. Entonces... Voy a prender la luz de estas. Ahora, esta habitación, ya lo dijimos que es la habitación especial de Halloween. Aquí vemos las pinturas que llaman mucho la atención. Algo que sí nos dijo fue que había pintado a cepillín. A mí eso me llamó mucho la atención de cómo cepillín llegó hasta acá. Cada habitación tiene su refrigerador, tiene su horno de microondas. Yo quiero ver. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de los hoteles. Hasta en los cajones también hay algunas partes. Este es un dato curioso, no sé si sabían, pero en los hoteles hubo un tiempo en el cual fueron utilizados por personas para quitarse la vida y entonces optaron por poner Biblias en cada uno de los hoteles. Para ver si de esta manera la gente podía quizás arrepentirse de tomar una mala decisión y por eso es que en los hoteles hay Biblias. No vamos a pasar la noche en esta habitación. Nuestra habitación creo que es la 2-14. Sí, es la 2-14. Esta solamente nos la prestaron para que pudiéramos conocerla. Dice que es una de las habitaciones que sí tienen un poquito más de actividad, pero para eso compramos un detector de campos electromagnéticos. Este detector de campos electromagnéticos ayuda a poder estar analizando la energía que pudiera existir en el lugar. De hecho, vamos a prenderlo. Si está en verde, significa que por el momento no hay una energía tal cual. Pero esto, si empieza a detectar, puede ir cambiando de color a un amarillo, naranja. Y si es rojo, yo creo que, hermano, hay que salir si esto se empieza a poner rojo. Muchas veces con el celular que emite, por ejemplo aquí, con celulares, ya vimos que sí funciona. Entonces, pues vamos a ver, o sea, si hacemos un recorrido, qué es lo que pasa. Pero, vamos a ponerlo más complicado esto. Ok. Y aquí está prendido. Y va a hacer un pequeño recorrido. No sé si les puedo, a ver. No sé si les puedo enseñar un poco y ver si, pues, ahorita tenemos la oportunidad de grabar algo. Lo que sí, déjenme decirles que, no sé si es porque estoy en completa oscuridad, pero, sí, se comienza a sentir extraño. Vean cómo se ve esto. El baño. Ay, cabrón. ¿Sabes qué quiero? Ay, cabrón, ay, huy, a la madre. Choqué con la cama y pensé que había alguien aquí. Es que vean esto. Vean cómo se ve. Ok. Sin embargo, el Clown Motel también tiene una reputación más oscura. Se rumora que este lugar está embrujado por los espíritus de mineros que murieron en un incendio, además de otras almas que perdieron la vida por una misteriosa plaga y que ahora sus cuerpos descansan en el panteón que se encuentra al lado de este motel. Son las tres y media de la mañana y nos esperamos a esta hora porque resulta que a un costado del Clown Motel hay un cementerio de los años 1900. Supuestamente es un lugar que está cargado de una energía y, pues, nosotros traemos aquí un detector de campos electromagnéticos que este nos va a poder ayudar a poder, pues, estar recorriendo el lugar y ver si hay alguna energía que esté rondando justamente en este sitio. Que justo aquí es la entrada de este sitio. Se supone que es de los años 1900. Ok. Esto sí estuvo extraño. A la madre. Pues, apenas va empezando esto y creo que ya, ya se alcanza a ver. Oh, miren. Se está activando. Es la entrada al cementerio de Tonopa. No sé si, no sé si quizás esto es una advertencia de, hey, aquí estoy. Estoy con ustedes. Miren aquí. No detecta. Aquí menciona que es el primer cementerio de Tonopa, que es el lugar en el que nos encontramos en esta pequeña ciudad. Ok. Las personas, la mayoría de personas que están aquí enterradas fueron víctimas de un accidente de una mina en febrero 23 de 1911. Aparte, víctimas de una plaga, de una plaga que hubo en 1979. Ahora, vamos a, esto sigue, sigue pitando. Y es justamente en la entrada del cementerio de Tonopa. Aquí está, Tonopa cementerio. Esto, o sea, hemos estado en la habitación y en la habitación no ha sonado para nada. Y aquí no deja de sonar, desde la entrada. No deja de sonar. Ya se cayó. No sé si se fue. Es curioso eso. Aquí está. Ahora, las tumbas, pues veo que son sencillas. Ahí, por ejemplo, es Eva Brown. También menciona que murió en julio 24, julio 24 de 1909. Edad, 10 años. Si son demasiadas. Esto no deja de sonar. No deja de sonar. Vamos a ver qué es lo que quizás pudiera llegar a pasar. Lo que sí es que hay demasiada actividad justamente en este momento. No deja de sonar este detector de campos selector magnéticos. No sé ni siquiera para dónde ir. Es un cementerio que a pesar de que está pequeño, pues es grande. O como que está muy amplio. Aquí ya dejó de sonar. Como que se pega con nosotros y luego se mueve. Miren, como que se va, regresa. No sé si estas tumbas, como ya son tan viejas, no sé si aquí en el pueblo de Tonapa todavía existan familiares que sigan trayendo cosas a los lugares. Esto se me apagó. Se apagó y yo no lo apagué. No sé si tenga la opción como de apagarse en automático, pero se va, regresa, se va, regresa. Aquí veo que la persona que se encontraba era un veterano del ejército U.S. Navy. Murió en Iowa. Ok, es que aquí estoy leyendo justamente. Y esto no deja de sonar. Pero aquí se alcanza a ver esto de que fue un marine veterano. Es interesante todas las que estamos encontrando. Y esto que no deja de sonar. Esto me sorprende demasiado. Me escuché como si hubieran lanzado una piedra que realmente ahorita no hay nadie. El pueblo es muy tranquilo y somos las únicas personas que estamos aquí. De hecho, ni siquiera hay alguien, debe de haber alguien en recepción, pero... Esto se calla, vuelve a sonar, se calla, vuelve a sonar, vuelve y vuelve a sonar. Yo estaba pensando que el cementerio es chiquito, es chiquito, pero no. Estoy viendo que creo que hasta el fondo los voy a poner un poquito más. Estoy viendo que ahí, miren, se alcanzan a ver todavía muchísimas más tumbas. O sea, no es para nada pequeño este lugar. Ok, aquí en esta tumba está enterrado la persona que fue el barbero de este pueblo. Dice, James fue el barbero de este pueblo y la causa de la muerte fue neumonía. Entonces aquí está. Aquí en esta parte ya no ha sonado para nada, entonces no sé si sea lo más cargado la parte donde nos encontrábamos. Vamos a recorrer un poquito más de este lugar. Ok, aquí ya llegamos a la bandera. Si se alcanza a apreciar también la forma que tiene la herradura, que ya se ve que son diseños realmente sí ya muy, muy viejos. O sea, son, digo, pues, claro, el panteón es de 1900, pero esto es lo que sí corrobora la autenticidad de las tumbas que podemos estar viendo aquí. Ok, estamos llegando. Esto se apagó otra vez. Creo que la primera vez que se apagó sí es eso, como que ha de estar unos minutos y después se apaga. Lo que sí es que ya no ha vuelto a sonar ahorita. Aquí está la bandera. Que eso sí, algo que tiene Estados Unidos es que sí son muy patriotas y son muy respetuosos. En este punto a mí ahorita me está empezando como que a doler un poquito la cabeza, como a unas ligeras punzadas. Pero eso realmente me pasa muy seguido cuando estoy en lugares como de este tipo. No sé si es como por la energía que llega como a existir en el lugar. Y algo que veo es que realmente hay muchas personas que llegan a todas horas. Miren, justamente va llegando un carro que muy probablemente vaya a pasar la noche en este lugar. Ahorita estábamos viendo esta tumba, pero nos llamó la atención ver este contenedor que dejaron aquí. Hay una pluma, hay como unas cartas, notas y arriba dejaron un centavo de dólar. Pero esto sí no sé qué es lo que habrá sido. Hay que recordar, este sitio sí se ha hecho demasiado viral. O sea, sí hay demasiadas personas que vienen justamente a grabar videos, a hacer recorridos, a ver qué es lo que pasa, a experimentar una noche en el Clown Hotel. Y no sé si personas habrán puesto esto aquí o no sé si quizás sean familiares directos de la persona que se encuentra aquí, del cuerpo. Pero ahorita ya nos acercamos más al área que se encuentra pegado a la entrada de este cementerio. Y en definitiva, creo que este lugar es como el más cargado. De hecho, si hay... Mira. Esta es la parte donde aquí no deja de sonar este detector de campos electromagnéticos. Creo que aquí pudiera estar bueno el poder hacer un recorrido ahora sin esta cámara y que mejor sea con visión nocturna y ver si a lo mejor podemos encontrar algo diferente y ahora sin luz. Estamos haciendo este recorrido en el cementerio. Lo curioso es que solamente suena la parte que está justamente en la entrada porque ahorita recorrimos la parte trasera o lo más que está hacia el fondo y ahí no estuvo sonando absolutamente nada. Pero aquí, quiero fijarme viendo dónde camino, aquí no deja de sonar. Miren, ahí sí. Ahí dejó de sonar. Y vuelve a sonar. No sé qué es lo que hay en esta parte del cementerio que provoca justamente que esté sonando. Mira. Hemos estado recorriendo ya algunas tumbas. Hay algo que me llama mucho la atención. Yo había leído que Tonopá es una ciudad que tiene demasiada actividad paranormal. Pero, ¿por qué tendrá esta actividad paranormal? ¿Será que el pueblo de Tonopá quizás está maldito? Ya son cuatro de la mañana. Un poquito más incluso de las cuatro de la mañana. No, cuatro treinta y cuatro. Ya tenemos una hora que hemos hecho recorrido. Hemos estado visitando, caminando entre tumbas. Ya ha llegado el momento de ir al cuarto y prepararnos para dormir. Ya me quedo con que sí hay una actividad aquí en el cementerio. Muy curioso. Es la primera vez que me pasa con este detector de campos electromagnéticos. Se presenta muy fuerte en una zona en específico. Pero hay que descansar. Después de que en el panteón se activara el detector de campos electromagnéticos, que por el momento es lo único que ha sucedido, ha llegado la hora de ir a dormir. Pero dejaremos la cámara de visión nocturna y el detector prendidos para después analizar el video y ver si hubo o no alguna actividad. Y cuando menos lo pensamos, mientras dormíamos, el detector de campos electromagnéticos tuvo una lectura y prendió sus luces. El Clown Motel es un lugar único en el que lo inusual y lo inexplicable se mezclan. La presencia de payasos y la historia del panteón cercano lo convierten en el lugar perfecto para los amantes de los casos paranormales. ¿Cuál fue nuestra experiencia en pasar una noche en Clown Motel? Ya una vez que teníamos la habitación, pues literal, solo fuimos a dejar nuestras cosas, continuamos a hacer grabaciones por afuera, fuimos al cementerio a las 3 de la mañana. Ahora, cuando estábamos en el cementerio, pues detectamos que había una parte del cementerio en la cual sí había muchísima más actividad que en todo el cementerio, pero había una parte en específico que no dejó de sonar el detector de campos electromagnéticos. Ya regresamos a la habitación, pero ya tarde, realmente eran 5, 5.30 de la mañana cuando decidimos ya pasar a descansar al cuarto y dejamos grabando la cámara de visión nocturna. Hubo unos ruidos extraños en la pared alrededor de las, no sé, 6 de la mañana. Se escuchaba cómo estaban como arañando. Son cosas que pues no sabemos qué es lo que pasó. Lo que sí es que nos hace falta regresar aquí a Clown Motel, pero quedarnos en la que sí es la habitación más terrorífica. Pero ahora hay que continuar con nuestro viaje y nos vamos al área 51. ¿Y tú? ¿Te quedarías una noche en este hotel? Soy Víctor González.